Antoine Griezmann es un ciudadano de un hogar llamado Mundo. Y por eso, tras proclamarse campeón del mundo con la selección francesa y ser elegido como el mejor jugador de la final del Mundial de Rusia 2018 frente a Croacia, concedió la rueda de prensa envuelto en una bandera de Uruguay. En la comparecencia habitual por ser considerado el más destacado del choque, un periodista de Uruguay ofreció la enseña de su país. Griezmann se la reclamó. Traela aquí, la recogió y se cubrió con ella. El futbolista del Atlético Madrid, íntimo amigo del uruguayo Diego Godin y también compañero de equipo de José María Jiménez, completó su estancia con los medios con la bandera sobre su espalda. Antoine Griezmann, que expresó su cariño público hacia Uruguay en el enfrentamiento de cuartos entre ambos equipos, irrumpió eufórico en la sala de conferencias. Animado, feliz. En Rusia 2018 ha redondeado un año de ensueño, con el título de la Liga Europa con su club y el título de campeón del mundo.